¿A dónde vas, lascivo pensamiento? ¿Buscas o ciego? ¿Cansarás te en vano? ¿No tiene amor piedad? Es un tirano, pues no tendrá firmeza el humo y viento. ¿En qué paran tus gustos? ¿En tormento? Pues quiebra su palabra. Es un villano. ¿Pues cómo a quien él busca da su mano? Porque vive de engaño y fingimiento. No es un lince sutil, no. Es niño ciego. También dices que es Dios. Fácil se muda, y aunque es gigante, que es rapaz no ignoro. Y tiene por descanso eterno fuego. No le quiero reñir, porque sin duda, mientras más le maldigo, más le adoro.